Pues muy mal, me parece, porque tienen que pensar en los de demás, en los establecimientos y en las cosas. Para todo el año me parece muy mal. Aquí si esto está bien, si esto me encanta que esté bien, por lo menos que uno suba tranquilo y que no lo moleste nadie. El problema que yo he encontrado, que he tenido que aparcar por aquí e irme andando, ese es el problema. Si encontrar aparcamiento no cerca del centro, pero ir andando, yo lo veo bien. A mí me gusta, porque en los pueblos me gusta que la convivencia sea así más cercana, me lo parece a mí. Que es más cercana si es peatonal, se convive más. Y a ver si se le da un poco más de vida al casco viejo. Voy con el coche y me tengo que subir para el Calle Mayor, hacer la circulación, voy al hogar y no puedo aparcar. Pues al menos subo por ahí y bajo por ahí. Durante todo el año pues es que no sé si me parece muy bien o no, porque eso de estar cortado todo el... Yo no tengo coche por eso, pero casi me da igual a mí. Hombre, según qué calle es, pero todo tampoco se puede cortar, pienso yo. Porque si es solamente para el verano, pues aún va, pero para seguido yo creo que no. Normalmente se suelen quejar en las tiendas y luego también la gente que vive en el centro tampoco tiene garaje. Entonces para acceder a las casas hay gente mayor también que tiene dificultad para ir. Es un problema, no sé cómo lo solucionar en otros sitios, pero surgieron los problemas sobre todo por eso.